Ella es Angie Portela, lleva varios meses visitando los juzgados de Paloquemao, buscando justicia por el extraño fallecimiento de su hijo, de tres meses de nacido llamado Matías. Mi bebé falleció hace siete meses, yo lo dejé en el jardín y me lo entregaron muerto. Las autoridades le dieron una versión de la causa de la muerte. El niño sí, broncoaspiró lo que dice la necropsia. El problema es que no puedo hacer justicia por el niño, son siete meses de fallecido y no tengo nada. Lo dice porque considera que su hijo murió por un descuido de la persona encargada de este jardín, ubicado en el sector de Boitán, Kennedy, donde cuidaban niños. En una de las dos habían dos personas, dos personas y hay muchas cosas, hay mucho que investigar, porque al parecer el tetero se lo dio a una niña de nueve años. Otro problema es que lleva meses tocando puertas desde que murió su hijo. Que porque hace cinco meses se mandaron a hacer dos exámenes más de hispatología y toxicología, que quieren decir realmente que murió el niño, que ahora murió. Hasta que yo no tenga esos resultados, no empiezan la investigación. Mientras ese examen llega, Angie guarda una esperanza. No puedo seguir esperando, no tengo paz, no estoy tranquila. El niño estaba en perfecto estado, él estaba bien. Y necesito que esa señora pague lo que hizo, porque está en manos, incluso yo creo que hay niños que están en manos de ella todavía. Tras lo ocurrido, la guardería, que se llamaba Mayolita, cerró sus puertas. En la puerta tan solo quedó este cartel.